¡Cúralo! ¡Esta es una buena idea! ¿De qué estás hablando? ¡Esta es la mejor idea que he tenido! ¡Es que! ¡Tú quieres ir! ¡Pero ya lo hablamos! ¡Los ponis que no son Pegaso caen por las nubes! ¡Sí, pero! ¡Cree que ya está! ¿Tú crees? ¡Cúralo! Sé que tienes que ir a Klausdale a terminar tu reporte, pero me pregunto si esta es la mejor forma de ir allá. ¡Voy a estar bien! Además, ¿cómo podría llegar ahí? ¿En un carruaje de Pegasus? ¿Una parvada de aves? ¿Un globo aerostático? Ah, todo esto suena más seguro. Tal vez debería buscar otra. ¡Eres, eres, eres... ¡Eres el papá de Rainbow Dash! ¡Eh, sí! ¡Va a Hot Hoof a tus órdenes! ¡Ah! ¡No puedo dormir! ¡Eh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Eh! 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 La magia lo hace aún mejor Porque es malo Siempre habrá una gran amistad My Little Tony La magia de la amistad Padres desbocados Cariño, algo está sucediendo aquí Cielos de celestia, ¿qué le pasa a esa niña? No tengo idea, pero tú lo acabas de empeorar Lo siento, es que son... ¡Los papás de Rainbow Dash! ¡Lo está haciendo otra vez! Ay, nena, por favor Vas a romper mis platos conmemorativos de la princesa celestia ¡Auch! Lo siento mucho Es que... es increíble conocerlos Me llamo Skuralu Y estoy haciendo un reporte sobre su hija ¿Nuestra Rainbow Dash? El reporte es de un pony que te inspira en la vida Y ningún pony me inspira más que ella Estoy armando este álbum para mi reporte Soy su fan número uno En eso que dices es imposible, pequeñita Porque nadie en el mundo admira tanto a Rainbow Dash ¡Como nosotros! ¡Guau! ¿Y siempre se pone lo mismo? De hecho, es... Día de lavar Pero es genial, ¿verdad? ¡Sí! Mi nombre es Windy Weasels Y solamente te diré que es todo un placer conocer a alguien que ama a Rainbow Dash ¡Tanto como nosotros! ¿En qué te ayudamos? Pues, sé todo de la vida de Rainbow Dash en Ponyville Pero no sé nada sobre su vida antes que eso Bueno, viniste al lugar correcto Aquí está, la comida favorita de Rainbow Dash Un sándwich de pasta con papa en masa integral Le encantan los carbohidratos No puedo creer que comerá el platillo favorito de Rainbow Dash Hecho por la mamá de Rainbow Dash Sentada en la cocina de la niñez de Rainbow Dash ¡Este es el día más grandioso de mi vida! Creo que ya es hora de un tour por la casa Ok Nuestra hija aprendió desde pequeña Y era muy inquieta La combinación era... ¡Muy emocionante! ¡Wow! ¿Esa es su habitación? ¡El clóset de blancos de Rainbow Dash! ¡Su alfombra! ¡Su póster para inspirarse! Cuando el camino se pone rudo Los rudos no lo notan porque tienen caparazones ¡Es clásico de Rainbow Dash! Skoralo ¿Quieres ver algo realmente genial? Yo, eh... Instalé los efectos de sonido Jejeje Quedaron bien, ¿no? ¡Súper genial! Y mira esto Lo tenía puesto cuando dijo sus primeras palabras ¡Tan cool! Y esta linterna rota es el día en que aprendió a volar Y esta manzana mordida es de cuando le salió su primer diente ¡Ay, tantos recuerdos! Son muy afortunados de tener todo esto Pues sí, tenemos muchos recuerdos de Dash Pero no tenemos ninguno de esos titulares de Rainbow Dash Salva Pony, Bill, como tú ¡Trueque! ¡Trueque! ¿Y dónde está lo de los Wonderbolts? ¿Hablas de la colección personal de recuerdos de los Wonderbolts de Rainbow Dash? No, digo ¿Dónde están las cosas de cuando la aceptaron en la Academia Wonderbolt Y cuando la eligieron como Wonderbolt? Oigan, ¿no sabían que su hija es una Wonderbolt? Y a mí me toca decirles ¡Guau! ¡Deberían ver sus caras ahora! Ven, esa es su cara ¿Nuestra hija es una Wonderbolt? ¡Qué oportuno! Sin duda ¿De verdad? ¡Es increíble! Tuvieron la amabilidad de mostrarme la Rainbow Dash que conocen Ahora, permítanme mostrarles a la Rainbow Dash que yo conozco ¡Habamos un trueno! ¡Yo nací para hacer truenos! ¡Ese es mi hija! ¡Tenemos concurrencia! ¿Cómo? ¿De dónde viene? ¡Habamos un trueno! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Ay, es maravillosa! ¡Eres mejor que cualquiera! Ok, que Pony rompió el protocolo y trajo invitados a los ejercicios de entrenamiento Creo que vienen conmigo ¡Mapá! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Ay, nena! ¡Es un gusto verte también! ¡Y guau! Estuviste impresionante allá arriba con todo ese vuelo ¿Cómo supieron dónde estaba? ¡Scuralu ya nos contó cada detalle! ¡Qué modesta Pony eres! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy documentando la primera vez que tus padres te ven como Wonderbolts! ¡Y ellos deben ser tus amigos Wonderbolts! ¿Qué tal, equipo? Yo soy Windy Weasles ¡La mamá de la mejor Wonderbolts que ha habido! ¡Sí! ¿Es broma? ¡Ustedes son muy buenos con todo! ¡Má! ¡Hola, señora! ¡Gusto en conocerla! ¡Gusto en conocerte también! ¡Adoro esos goggles! ¡Me encantan! ¿Sabes? Yo también tengo goggles Pero son para nadar y para la ducha ¡Ah! ¡Má! ¡Por favor! ¡No quieren enterarse de tus duchas! ¡No lo puedo creer! ¡Mi hija es una Wonderbolts! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Pá! ¡Tranquilízate! ¡Estamos en público! ¡No sé, lo sé! ¡Pero es que tenías una meta y lo alcanzaste! ¡Muy bien, Wonderbolts! ¡Vamos a las duchas y demosle a Rainbow Dash un rato para estar con su familia! ¡Ok! ¡Sí! ¡Buen entrenamiento! ¡Los voy a alcanzar en un momento! ¡Señor! ¡Realmente crió a una gran voladora! ¡Ay no! ¡El llanto surge nuevamente! ¡Ah! ¿Nos dan un momento? ¿Algo anda mal? ¡Sí! Debiste advertirme que traerías a mis papás o hablar con Twilight primero. No llegar así. ¿Por qué? Porque mis padres y yo tenemos una relación delicada. Los quiero muchísimo y son muy unidos. Pero por algo no les dije que soy una Wonderbolts. Pueden llegar a ser un poco... ...imprudentes. ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí! ¡En serio! ¡Y ahora has traído una tremenda locura a mi vida! ¿Qué tiene de malo el apoyo? ¡Bow y Windy! ¡Les presento a Apple Bloom y a Sweetie Belle! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, pequeñas ponis! ¿Están emocionados por ver a Rainbow Dash? ¡Ay, nena! ¡Sí! ¿Y pensar que nunca nos molestamos en venir a un evento de los Wonderbolts? Pensábamos que si Rainbow no era una Wonderbolt, ¿qué caso tenía? ¡Pero ahora lo es! ¡Y se lo ha ganado! ¿Sabían que todo empezó cuando se ganó un puesto en la codiciada Academia Wonderbolts? ¿Entrenando con Spitfire? ¡Ay, no lo sabía! ¡Qué maravilloso! Pero luego tuvo una fuerte competencia, sobre todo contra otra Pegaso llamada Lightning Dust. ¡No puede ser! Pero obvio, Rainbow Dash fue la mejor y entonces logró entrar a las reservas. ¡Era de esperarse! Pero, un envidioso ex-Wonderbolt Windrider no quería que Rainbow rompiera su récord de velocidad. Así que, la incriminó por un delito que no cometió. ¡Oh, no! Pero gracias a Rarity, Rainbow probó su inocencia y se convirtió en Wonderbolt Sustituta. Hasta que Firestrike se retiró y entonces fue a una oficial Wonderbolt. ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Qué fascinante historia! Sí que conoces la historia de Rainbow Dash. Te va a ir muy bien en tu reporte. ¡El show va a comenzar! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vamos, Dogs! ¡Que comience la función! ¡De exhibición de primavera! ¡Ya estamos listos! ¡Venga ya! ¡Y arrasen con todo! ¡Luego, vuélvanos a levantar y arrasen con todo! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Vamos, Rainbow Dash! ¡La mejor Wonderbolt que ha habido! ¡Uh, uh! ¡Esa es mi hija! ¡Bien, Rainbow! ¡Sí, Dash! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Con todo, nena! Tus papás hicieron mucho ruido, pero no estuvo tan mal. ¡Wow! ¿Desde cuándo tenemos pirotecnia en el show? Eh, no tenemos. ¡Esa es mi hija! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien, Rainbow Dash! ¡Autografía esa foto! ¡Corta el listón! ¡Corta el listón! ¡Corta el listón! ¡Corta el listón! ¡La cámara te ama! ¡Sí! ¡Ahora hagamos la pirámide! ¡Scuraloo, ven aquí! ¡Tú hasta arriba! ¿Realmente tienes tus propios megafans? ¡Qué afortunada! ¡Corta el listón! ¡Túlgaste esas toallas! ¡Sí! ¡La mejor colgadora de toallas de la historia! ¡Tualla! 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 ¡Basta! ¡Esto es ridículo! ¡Escuchen bien! ¡Ambos son demasiado entusiastas! ¡Esto es por lo que no les había dicho que era una Wonderbolt! ¡Esto es demasiado! ¿Y... hicimos algo mal? ¡Sí! ¡La pirotecnia, las porras y... y... ¿Cómo se puede comparar quién es mejor o peor para colgar una toalla? Solo queríamos darte nuestro apoyo. ¡Pues ya me cansé de eso! ¡Ya me harté de que sientan orgullo de cada cosa insignificante y ridícula que hago! ¡Ah! Creo que deben irse. Para empezar, buen trabajo al gritarnos, cielo, nadie haría sentir a sus padres más despreciados que tú. Tus palabras son directas, claras y muy dolorosas. ¡Hasta para eso eres buena! ¡No! ¿Por qué? ¡Skuralu! ¡En serio no lo entiendes! Fui con tus padres para aprender más sobre ti, pero no me gusta lo que descubrí. Voy a buscar otra heroína sobre la cual hacer mi reporte. ¡Skuralu! ¡Espera! ¡Ya sé que no fui yo misma allá y que no debí explotar con mis padres, pero fue por eso que no les dije que soy una Wonderbolt! Es que no lo entiendo. Están muy orgullosos de ti. ¿Puedo contarte algo? Claro. Ok, pero tal vez quieras sentarte porque esto podría sacudirte hasta la raíz. Aunque no lo creas, hubo una época en la que yo no era la mejor en todo. ¿Ves esta foto? Parece que gané algo asombroso, pero en realidad... Y finalmente, es hora de entregar nuestras estampas de participante. ¡Sí! ¡Bien, Rainbow! ¡Bien, Rainbow! ¡Bien! ¡Bien, Rainbow Dash! ¡Diles cómo! ¡Bien! ¡La mejor participante que ha habido! Ah, tus papás saben que no ganaste, ¿verdad? Claro que yo era la poni más joven en el circuito mayor de competencias. Los ponis de mi edad aún estaban en el club de aleteo infantil. Creía que era demasiado angustiante que mis padres me festejaran aún cuando perdía. Pero luego, cuando empecé a ganar competencias, lo cual no fue mucho después, las cosas se pusieron peor. ¡Bien! ¡Bien, Rainbow Dash! 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 Ser la mejor trajo consecuencias. ¡Bien, Rainbow Dash! Consecuencias muy vergonzosas y ruidosas. ¿Sabes? Hay ponis que soñarían con tener unos padres así Sí, claro, dime quién Yo De pequeña nunca creí que sería la mejor en nada, porque nadie me lo dijo nunca Pero tus padres te lo dijeron una y otra vez Mira, la mejor para bañarse, la mejor comedora de zanahorias, la mejor para tomar siestas Sí, soy muy buena para las siestas, puedo quedarme dormida donde sea Durante toda tu vida ellos te dieron la confianza para creer en ti misma Tienes razón, siempre estuve tan avergonzada de mis padres Que no me di cuenta de que su apoyo me hizo lo asombrosa, segura, increíble y 20% más genial pony que soy Y no los había valorado Y además les gritaste Tengo que arreglar esto Tengo una idea, pero necesito tu ayuda Eso, si quieres ayudarme después de como actué Esta es una gran foto Rainbow Dash descubre lo mal que se portó Créeme, de verdad no veo nada Scuraloo, eres muy buena vendando los ojos Es cierto, debes decirme qué clase de nudo usaste ¿Un ocetrero? No, espera, es de granjero ¿De qué se trata esto? Por cierto Windy Whistles y Bone Hardhoof Por favor siéntense para un evento Wonderball Super Privado Mamá y papá, bienvenidos al... Evento de amo a mis padres Lamento no haberlos valorado Sé que me convirtieron en lo que soy ahora Así que se los quiero compensar Disfruten Gracias por su ayuda Es un placer Mamá y papá, les quiero decir Que soy su mayor fan Ay mena, gracias Pero no tenías que hacer todo esto Es un poco... Vergonzoso Sí, esto es demasiado Sí, esto es demasiado Y por eso es que Rainbow Dash es la pony que más inspiración le da a mi vida Gracias Skuraloo Gracias Skuraloo, muy bien investigado, pero algo exagerado con las fotos y había un sándwich rancio en tu reporte ¿Te pondré un 9? ¿Te pondré un 9? La mejor haciendo reportes en la historia Skuraloo 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 Skuraloo